En este vídeo te vamos a mostrar cómo participar en el Launchpad de OKEX para llevarnos los tokens del ecosistema de SUI. Hace unos días ya explicamos por qué no va a haber un airdrop oficial dentro de la propia cadena de bloques, te lo vamos a dejar por aquí arriba para que le des un vistazo, pero sí tenemos este tipo de oportunidades que realmente son muy interesantes para llevarnos estos tokens en su fase inicial. Para poder participar en este Launchpad vas a necesitar tener una cuenta en OKEX, como siempre tendrás el link de registro abajo en la descripción del vídeo, con el cual además te vas a llevar cajas misteriosas con un valor de hasta 10.000 dólares. Una vez tengas tu cuenta creada y verificada en el exchange de OKEX para encontrar la zona del Launchpad es muy simple, tan solo clicamos sobre la opción de Crece y aquí tenemos Jump Start. Si no sabes qué es un Launchpad, básicamente es una lanzadera de nuevos proyectos que todavía no existen en el mercado, por lo tanto aquí es donde existe una oportunidad muy buena de hacerse con estos tokens para venderlos, holdearlos, hacer staking o hacer lo que nosotros queramos con ellos. Pero generalmente suelen ser una oportunidad muy buena. Aquí tenemos los anteriores que han sido listados directamente en OKEX, pero también tenemos el que está activo actualmente. Como puedes ver nos quedan 3 días y 12 horas para poder participar, por lo tanto si realmente quieres participar tenemos este tiempo. El número de participantes actuales es de 422.000, lo cual está genial porque no es una participación muy elevada y las probabilidades de llevarnos estos tokens van a ser mucho más elevadas. Para ver los detalles aquí tenemos el botoncito de ver detalles y nos va a explicar todo paso a paso cómo funciona. En cualquier caso este vídeo va a ser muy rápido y directo y si tienes dudas o quieres ir compartiendo información a tiempo real, te animo a que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram que tienes abajo en la descripción del vídeo. Ya que por este medio vamos a estar resolviendo todo tipo de dudas, ayudando a la comunidad, etc. Tanto yo personalmente como cualquier miembro de la comunidad va a estar encantado de echarte una mano. Así que bien, para poder participar realmente es bastante sencillo e intuitivo, pero lo vamos a explicar a grandes rasgos. Básicamente tenemos estos 4 periodos de participación. Actualmente nos encontramos en el primero, ha empezado hoy día 19 de abril. El número 2 será el sorteo, el 3 será los resultados y por último el 4 resultados más salida del token al mercado. Bien, vamos a ir paso a paso. El primero de ellos básicamente van a ir calculando el promedio del token OKB que tengamos en nuestro balance. En función de los tokens que tengamos nos asignarán una serie de tickets. Estos tickets posteriormente se sortearán en función de los participantes y en función de la cantidad de tokens OKB que tengamos cada uno de nosotros. En mi caso, como puedes ver, los compré ayer, compré 11 tokens y tengo un total de promedio de 12 tickets. Lo cual no está nada mal, ya que cada uno de estos tickets va a contener 100 tokens SUI. Si vamos a CoinMarketCap y buscamos el token OKB, aquí podemos ver el precio actual que es de 52.78 dólares. Para poder participar el mínimo será tener uno de estos tokens. La verdad que está bien porque no nos exigen una gran cantidad. Únicamente con 53, 55 dólares vamos a poder estar participando y llevarnos alguno de estos tickets. Volvemos a la página del Launchpad. Hacemos un poquito de scroll y aquí tenemos los requisitos de entrada. Que básicamente debemos verificar nuestro KIC en el nivel 2. Para poder verificarlo es súper simple. Tan solo debemos ir a la opción. Y en esta opción, aquí dentro tenemos la opción de verificación. Está todo de forma muy detallada. Está súper guiado. Realmente súper simple. Bien, volvemos abajo. También nos indica los países aptos. Aquí te va a marcar directamente los que no puedes participar. Pero en este caso en particular, por ejemplo, Venezuela está dentro de estos parámetros. Por lo tanto, si eres de Venezuela, puedes participar. Esto está genial porque la mayoría de veces Venezuela lamentablemente está vetada. En la parte inferior también tenemos el total de tickets que son 2.250.000. Y en esta opción tenemos cuánto tendrá cada uno de estos tickets. Que como hemos dicho anteriormente, van a ser 100 tokens SUI. Aquí hay algo realmente muy interesante porque son 2.250.000. Pero si vamos a la opción anterior, nos va a mostrar la participación de gente que hay actualmente. Como puedes ver, no llega al medio millón. Por lo tanto, las probabilidades de llevarnos estos tickets van a ser de momento muy elevadas. Digo de momento porque quedan todavía 3 días y 12 horas para que más gente pueda apuntarse y participar. Un poco más abajo también vas a tener más información acerca del proyecto de SUI. Y por aquí también tenemos el tokenomics. Como he dicho, no quiero hacer un vídeo demasiado extenso. De momento, únicamente debemos tener este token en nuestro balance. Para poder comprarlo es súper sencillo. Vamos a la opción de trade. Aquí tenemos trade básico y spot. Clicamos en esta opción. Y a continuación, en este pequeño buscador, buscaremos las siglas del token OKB. Aquí lo tenemos. Lo seleccionamos. Y simplemente teniendo USDT, Bitcoin o cualquier otra criptomoneda, podemos comprarlo y obtenerlo en nuestro balance. Como puedes ver, tengo 11.16 OKB en mi balance. Por lo tanto, estoy participando. En el momento que transcurra esta cuenta atrás, podremos saber en los resultados cuál será el total de tickets que tendremos en nuestro balance en función del promedio de los tokens OKB que hayamos tenido durante todo este tiempo. En cualquier caso, te animo a que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram, ya que por allí, vuelvo a repetir, que vamos a estar anunciando y vamos a estar compartiendo cualquier información, actualización o cualquier cosa que consideremos interesante acerca de este Launchpad. Realmente es muy fácil participar. De momento, las probabilidades son muy altas de llevarnos estos tickets. Como siempre, esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo, pero nosotros consideramos que es una muy buena oportunidad. Poco más que añadir. De momento, lo vamos a dejar aquí. Y recuerda que si tienes dudas, te puedes pasar por nuestro canal y grupo de Telegram y también abajo en la caja de comentarios. Próximamente, realizaremos un review completo acerca de OKEX. Realmente, si sabes utilizar un exchange, vas a saber utilizarlos todos, pero nos gusta analizar cada uno de ellos en particular para ir mostrando cada una de las herramientas financieras que nos ofrecen. Si te gustaría verlo, como siempre, ya sabes, déjate un buen like, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.